...chile haga su tarea y a lo menos sume a lo menos un punto desde Ecuador. Absolutamente, y creo que la derrota de Uruguay nos vino de perillas, pero dependiendo de lo que pase desde ahora. Señoras y señores, ya juegan en Atahualpa de Quito a 2.850 metros sobre el nivel del mar, Ecuador y Chile por la novena fecha de las clasificatorias. Yo creo que no. Ahí está Benítez, vendrá el tiro libre, está Iván Hurtado, vendrá el centro, será córner, sacó Arturo Vidal, será el primer tiro de esquina del partido de Paul Ambrosi. ¿Qué pasó con el balón? ¿Perdió presión? ¡No! ¡Oh Dios! ¡No, aquí está así! ¡No, pero ha hecho con el balde en Uruguay, ¿verdad? Y queda fuerte. Hay 12 jugadores chilenos en capilla. Y con esta amarilla, Jara se va a perder el compromiso del miércoles ante Argentina. Cuando está el pasto largo y la cancha seca, esos balones se frenan. En cambio acá no, la pelota sigue corriendo. Se nota que todavía no le toman el pulso a la humedad. Viene Humberto Suazo, de media vuelta. Uno que sueña con el gol. Fuentes Medel, más la presencia de Cerecea por el sector izquierdo que está tomando a Guerrón y a Yubi que es marcado por Arturo Vidal. Ahí estamos en vivo, se viene Alexis Sánchez, el fútbol internacional está ahí. Nosotros estamos a través del CDF. Matías, Alexis, otra para Matías. Por dentro se exhibe Humberto. Se va a meter en el área. Le va a meter de surdo Humberto. ¡Un rebote! ¡Es peligroso Humberto ahí! ¿Y cómo se conocen esos tres? Entre Matías, Alexis y Humberto. Para un profundo. Arriba la quiere Caicedo. Con problemas Chile. Media vuelta. Estaba todo inhabilitado, me parece. Cuando se lamenta Caicedo. Que le cobraron falta, me parece. A ver. Ahí es esa, sí. Esa es la que le cobra. Al parecer. Ojo que puede caer la segunda tarjeta amarilla del partido y cae nomás para Roberto Cereceda. Otro que no estará ante Argentina. En eso hay que tener cuidado. Mira, mitad de cancha. Hay un compañero que te está sobrando y que puede salir al cruce. Se exhibía Mar González. Chica Carmona. Juega Carmona para Humberto. Acá está Suazo. Le robaron. Contracarga ecuatoriana. Manón para afuera. Acá está Guerrón. Salida Chirina. Se quedaron reclamando. Los ecuatorianos en la presunta falta. Media vuelta de Matías. Acá se viene el Perusa. Siempre Matías. Y si piensa Matías, puede ser terrible. Abierto Humberto. ¡Oh, que tiene unas ganas locas! Locas de convertir. Quizás pudo haber levantado el centro en 14 minutos. Buena jugado de Chile. La especialidad de la casa. Los gritos para Mar González de Claudio Brava. Con el que saca le decía el chico Mar. Omar de Jesús ya introduce el fútbol. Espera Caicedo. Ojo que le puede entrar. Le pegó con violencia. Valencia. Con la planta hacia adelante. Es peligroso por las amarillas. Porque pueden pasar a llevar de verdad a un jugador. Con falta de fuentes en el piso. Mueca de dolor de Guerrón. Otro menos para Argentina. Otro menos para Argentina. Jara, Fuentes y Cereceda estaban en capilla. Los tres han sido amonestados. ¿Perdón? ¿Fue amarilla o roja? A ver. ¿Sabes qué tengo? Fue roja parece. Parece que es roja. Digo yo. Lo reclamo. A ver. Sí. Me parece raro que vayan a reclamar tanto. No, es roja. Roja. Qué lamentable. Es roja. Y sin embargo está cargando bastante por el sector izquierdo el ataque. Cuando se va a producir el cambio Pablo Contreras. Y es Matías Fernández el sacrificado. Mira el efecto dominó de una expulsión que bien pudo ser evitable. Perdemos al hombre que podía generar fútbol. Equipo ecuatoriano. Recuperación del fútbol de la del equipo del Guayas. Van por fuera. Ojo con este. Es peligroso. Se viene por dentro. Espera Caicedo. La media luna. Muy individual. Ahí está Benítez. Cristian Benítez. Lo tuvo Ecuador en lo más nítido. En lo más claro. En 26 minutos reclama. Y al parecer el balón rebotó. Un chileno se pone X. Y se pone feo el Moreno Benítez. Aunque se vea estéticamente mal. Lo importante es mantener el cero atrás. Viene Sánchez. Acá está Alexis. Se está jugando la roja de todos. Y usted lo vive a través del CDF. El señal premium. Humberto. Falta. Sí, señor. Le dieron en la pelada. Le pegó arriba y va al estado. Y va a ver, me parece, tarjeta amarilla para el central del equipo ecuatoriano. Para todo el país está Vedela adentro. Está como en el patio de su casa, Humberto. Está Alexis. Está Vidal. Ahí está Carmona. Ah, ¿qué fue aquello? ¿Fue centro o portería? Mitad y mitad. Era para encontrar algún compañero. Yo creo que se le elevó. Porque la idea era rematar fuerte abajo. Uy, lo anunció con leita de liquidación. Ganó a Ecuador en la salida. Venía Valencia. Le cometieron una infracción. Es tarjetero Vázquez, ¿sabes? No, de verdad. Es tarjetero. Tiene un resorte en la mano. Y Alexis también queda afuera. Para Argentina. Aunque te digo una cosa, Favre. Es más nutrida que nosotros. Ahí estamos en 30, 30 minutos del primer tiempo del partido. Carmona y el centro, al primer paro, un pivoteo. Ahora Espinosa. Vidal. Ojo con este que me parece que está habilitado. Es Carmona. ¡Ay, se le arrancó la tortuga, Carmona! Cuidado, viene Ecuador. Sale Bravo. No estáble Bravo. Pero la Daria en llamas. No estáble lo de Bravo. Está muy seguro. Todo el partido, Cereceda. Arriba. Omar González. Empieza a controlar las acciones el equipo ecuatoriano. Me parecieron bonita. Se quiere meter hasta la cocina. ¡Pero por aire! Lava Castillo. Que fue expulsado en Chile. Ismael Fuentes. Que ingresó Contreras. Y que salió Matías Fernández. Balón por aire. Omar González. Sánchez. Ha estado incómodo Sánchez. La dejó pasar Humberto. Media vuelta de Marc. Acá está González. Era bueno todo lo que hacía Chile. Se le quedó atrás a Marc. Ahí se notó que Marc González es un jugador. Espera por allá. Ayupi. Uy, qué mal. Se le ceda en el timing. Este es Guerrón. No lo quiero ver. Muy bien Contreras. Muy bien Pablo Contreras. No está para compras. El experimentado central chileno. Marc González. Contreras. A correr Marc González. Se acortó un paralelo central por dentro. Está Humberto. Inventa algo Humberto. Yo lo grito para todo el país. Siempre Humberto. Se le perdió la pelota y ganó desde el fondo por Ambrosio. La golpa de Quito cuando viene otra vez la selección ecuatoriana. Cuidado peligroso Valencia. Espera más atrás Castillo. Va a llover. Disparó. Bravo. Que ha tenido al menos tres tapadas en este primer tiempo del partido. Baja también Humberto. Lo van a pegar fuera del área. Y nos salvamos. Mamita querida. El travesaño vino el auxilio de Bravo. Cuando estaba batido. Le puede entrar. Le podía entrar Valencia. Salida chilena. Vamos Alexis. Subas arriba de la moto. Pasó Alexis. Tres atacan. Tres defienden por dentro Humberto. Acá está Suazo. Otra vez para Marc González. Me parece que era para Alexis. Se apuró Marc González. Tengo la duda. Se estaba adelantado. Solo saque de arco. Determina el árbitro del encuentro Vázquez. Salido del capitán y va a hurtado. Espira Valencia. En la compañía del polaco Goldberg estamos cerrando la primera rueda de las clasificatorias. A través del CDF el señal Premium. Viene Ecuador. Repere Bravo. Sacó Medell. Está el peligro. Las bombas de Racimo en el área chilena ante el zurdazo de Valencia. Nos salvamos en 5 con 30 minutos del segundo tiempo. Buscando el juego aéreo. Vendrá el centro en llama. ¡Más! Se acaba Marc González. Tercer balón que gana Marc González por arriba. Y otra vez viene Ecuador. Desde afuera la quiere Valencia. Le va a entrar el pegó abajo. ¡Muy seguro! Bravo, 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 bravo. Bravísimo el portero chileno. No, yo quiero el mago. Quiero a uno distinto ahí. Que le revuelva la gallina. A los centrales ecuatorianos. Viene Ecuador. Contreras. En la marca. Ojo con este. Buen disparo de zurda de... El jugador Felipe Caicedo. Un zurdo, ¿ah? En una de esas va el arco. Contra el arco. ¡Oh! Otro Borrutia. Ahí está. Eso es lo que espera. Y es Pedro Morales por Humberto Suazo. Giovanni Espinosa. Borrutia. Ahí están los cuatro hombres. En línea los que están marcando. En Chile. ¡Viene Chile! Morales. Media vuelta de Valencia. Persigue todo Chile. Hay terreno propio. Valencia. El centro. El punto penal. Arriba. Cabezazo. ¡Oh! De Benítez. Nítido. Nítido. Claro. Metero del Emelec. 25 del segundo. Tiempo ya del partido. Sin goles. Ecuador y Chile. Por la señal premium del CDF. Miércoles estaremos para... Chile-Argentina. ¡Uy, Medeque! ¡Peligroso! Estrada. Insiste Ecuador. El centro. Muy bien Alexis Sánchez. Extraordinario. Extraordinario. Alexis mandó al córner. Caraba la años. Ojo que está Caicedo en el segundo paro. Es grandote. De Giga Espinosa también hurtado. Vendrá al centro. Arriba. Salió mal el portero. Llegó al ecuatoriano. Benítez. En 25 del segundo tiempo. En los 25 del segundo tiempo. Quizás en la única falla de Bravo. Salió a manotear. No le dio. Y Benítez. Que había sido un fantasma como todo Ecuador. Por el desequilibrio y la locura en Quito. Es 1 a 0. Está ganando Ecuador. Anotó Benítez. Absolutamente de acuerdo. La falla que ha tenido Claudio Bravo en todo el partido. Un hombre que había estado seguro. Que había transmitido mucha paciencia. Mucha tranquilidad. El resto de sus compañeros. Lamentablemente falla en este balón. Vendrá el centro desde la izquierda para Ecuador. Arriba. No salió el portero. Bravo. Y ahora estuvo notable el portero chileno. A qué más ropa lo tuvo Ecuador. Y en doble instancia. Bravo. Que no había estado bien en el gol. Ahora respere muy bien para Chile. Mira. 1, 2. Se lo perdió Guerrón. El tema que ni siquiera de contra hemos visitado la portería ecuatoriana. Ni siquiera de pelota detenida. Eso podría ser una buena alternativa. Buscar un foul cerca del área. Aquí se debería. Eso. Muy bien. Le dejó la pierna puesta. Se va a Valencia. Antonio Valencia. Que juega en el fútbol inglés. Me entró muy fuerte a Morales. Le deja la pierna puesta. Fíjate. Ahí. Y ahí se le deja puesta. Absolutamente descalificador de la falta. Mar de Jesús. Primero llega Iván Hurtado. Hurtado. Asoma. Guerrón por dentro. Camerites. El centro. Ojo con Guerrón. Cabezazo de Benítez. Otra vez cerca Benítez. El hombre que actúa en el Santos Laguna de estos errores México. Ese sí que se lo comió enterito. Balón. Impecable. Extasiados. Agotados. De verdad. Yo personalmente. Yo no les podría pedir más. Te lo digo honestamente. O sea. Se han jugado. El todo por el todo. Han corrido de una manera increíble. Han tenido que correr por uno más. Ay no. Bonita mía. Se bajaron. Se bajaron. Otro más. Quedamos con nueve. En el piso Rutia. Y estaba al lado. Al lado. Estaba Martín Vázquez. 44 minutos del segundo tiempo del partido. Uy. Contreras. Qué peligroso. Benítez. Se la dejaron servida a Benítez. ¿Qué ha sido la figura? La figura me parece de Ecuador. Sí. El que más busca. El que más intenta. Sin marcar una figura excluyente dentro del partido. Ojo que viene Chile. Balón entre líneas. El portero ecuatoriano. Es la única. Es la única que ha tenido Chile en el segundo tiempo. Contracarga ecuatoriana. Afirmense los pantalones polacos. 47 en los controles. Lo puede liquidar Ecuador. Balón por fuera. Balón por fuera. Salió bravo. Contreras. Viene Chile. Ay. Qué pase. Dios mío. De Morales. Entendió absolutamente el cambio a Morales a Bielsa. Por eso es importante que los hombres que estén afuera estén leyendo el partido. Tienen que estar atentos. Señoras y señores. Partido terminado. Tristemente. Porque los ganó Ecuador por 1 a 0. Encontrado. 2 a 0. 2 a 0. 3 a 0. Gracias.